¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar Mi primera partida, mi buena partida En este caso con el nuevo Fuce en R6 Este gran cambio de habilidad Y de armamento que le han hecho a este Operador que la verdad que es una auténtica Locura y que bueno, lo vais a ver en pantalla Y lo estaréis viendo ya en pantalla, una partida En Clubhouse bastante, bastante Guapa con este personaje, así que Como digo, no me voy a entender más, ya sabéis Chavales, lo de siempre, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, activad La campanita, ahora sí que sí, para que os llegue La notificación de todos los vídeos Que en este caso vais a subir en el canal, sobre todo Lo nuevo, de Crystal Ward Así que nada chavales, espero que os mole muchísimo El gameplay, que la verdad que es una joya Tremenda, una partidaza completamente Espero que os mole muchísimo Y os dejo con él, ¡Vaos allá! Pues abrimos ya ahí del tiro Sistema de defensa Que ahora vamos a activarlas Hay que tener cuidado Con la zona de De enero, de hecho voy a tirar Vale Vale Voy a jampado Voy a jampado Voy a jamparle Por carajo Cuarto, eso es Vale, ojo porque también estaba el Jager Gente Y el Jager es muy peligroso También aquí Fíjate Jager on servers Vale Me suelo para arriba La gente Sí, la verdad que sí Vale Tengo una persona en Alemania Muertos Aguantamos No, un bathroom Badroom Badroom, baño Oh mío, mío, mío Interversion Bro Bueno Eh Constraction Buena Buena Creo que hay un pavo que es español Buena gente Buena, buena Bien jugado Que buena Uf Le ha pegado mucha De milagrito Pero buena, buena, buena Me gusta La verdad que sí La verdad que el Mute Estaba súper en panódula Y ya lo ha jugado bastante Bastante bien Sinceramente Así que la verdad que Que estaba bastante Bastante bien Sí, la verdad que sí El Ace me ha salvado Completamente Vamos a pillarnos otro Otro Fuce amigos Y vamos a utilizar un poquito Más la habilidad Me gustaría enseñar la habilidad En una trampilla Gente A ver si van para la zona de abajo Y puedo utilizar la habilidad En trampilla Reforzada Porque es exactamente igual Que en una pared reforzada Pero la verdad que Quiero verlo Quiero ver como Como queda y todo La verdad Está muy guapo Está muy guapo El cambio de Fuce La verdad que está bastante Bastante chulo De hecho Lo han hecho bastante bien Yo me pensaba que no Pero cuando no está reforzada La pared o la trampilla O el suelo El Fuce se detona Directamente como antes Se detona al instante En el momento que tú Le das al este Se detona de una Sin embargo Cuando está en una pared reforzada O trampilla reforzada Tarda un pelín más En detonarse Así que la verdad Que está bien La verdad que está Bastante bastante guapo Bonita ruanda Me ha gustado La verdad Hemos tenido suerte Sinceramente Hemos tenido bastante suerte Ese punto estaba Súper despistado La verdad Y ese orich también No se te abre la trampilla Literalmente te pones Ahí En mitad del pasillo ¿Sabes? Vale ¿De dónde está esta gente? Arriba Ok Tenemos carga eléctrica Así que igualmente Podemos abrir Vamos a fuciar Desde ahí Todo lo que podamos Y aparte Gente Hay una cosa Que supongo que parcharán Que es básicamente No sé por qué me pica Tanto la nariz Hay un pequeño boquete Hay un pequeño Sí Hay un pequeño boquete En la pared esta De servidor Que ahora vais a ver Que literalmente No sé Puedes ver toda la bomba Literal eh Puedes ver toda la bomba Que no me salgan Por el viaje Por favor No has reforzado esto Hostia No has reforzado Vale Igualmente puedo Bueno Pablo En los alpapas Sí Hay un color nuevo Han cambiado La herlandeza Eh Tipo Diría que Los dos colores Tipo el azul Y el blanco O gris Los han quitado El azul a lo mejor Sigue estando Pero blanco y gris Está afuera Sí Eso lo han cambiado Acá se ve una cosa verde Sí 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 Verde diría que es lo peor Aunque no Te lo he dos hecha a ver ¿Vale? Porque eso todavía no me he visto Lo del tema de la grandeza Y todo esto No sé cuál es mejor Y cuál es peor Pero siguen estando Épicos y legendarios Y azules yo creo que también Buah Me he encargado muchísimas cosas ¿Eh gente? Vale Ojo con servidores ¿Podría poner aquí un...? No No Se ha cargado dos personas El señor este Vale 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 En la zona de gimnasio No hay nadie Gente Así que podemos entrar La zona de gimnasio No hay nadie Esto está chapado Voy a entrar Go plant ¿Vale? Vale Me ha pusheado ya Y el capitán ¿Qué hace? Y el 0 ¿Qué hace? Qué buena Sí señor Qué buena Qué buena kill Vamos amigo Te la haces Yo me iría afuera Y ya asegura la ronda Eso es Bien jugado gente Bonitas dos rondas ¿Eh? Está guapo Me gusta tío Qué buena Qué buena Qué buena Estamos ahí Enseñando un poquito La habilidad Eso sí No hemos podido enseñar La habilidad En las trampillas Pero bueno La verdad que está bien Ya está Ya no tiene tiempo Buena Qué buena tío Sí señor Qué buena partida Nah Pues 2-0 Vamos a ver si podemos Finiquitar Esta partida Ya en defensa Y la verdad Que quedaría Una partida Bastante bastante guapa De momento Fíjate 5-5 Me he hecho un ace No 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 Nah Es imposible Es imposible No pero yo 5-5 No 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 me he hecho un ace Ni coña Eh Muteate por favor Narco Muteate Eh Vale Voy a ponerme un dock Gente Voy a ponerme un dock Y ya está De hecho Mira me muteo yo Vale Me muteo yo Porque bro Esta partida Pinta genial Sinceramente Y no quiero que Que haya Nada raro La verdad Vamos a pillarnos un dock Ya que estamos Y vamos a ver Qué tal La zona de De capilla Carga eléctrica Sí Carga eléctrica Es lo que tiene Fuce Sí sí La verdad que Fuce Está muy bien Y creo que Fuce Va a cambiar mucho Yo creo No va a entrar en meta Diría Pero sí que es cierto Que yo creo que se va a utilizar Se va a utilizar bastante Porque es un operador Que tiene mucha vida Es un operador Que tiene un buen armamento Aunque la AK Está nerfeada Que próximamente Tendréis un vídeo sobre ella Si no lo habéis tenido Ya en el canal Igualmente Se puede controlar No sé Está muy bien Sinceramente Fuce Está muy bien Tiene 4 cargas Es una locura La verdad Así que sinceramente Qué deciros Es una pasada De personaje Yo sinceramente Lo voy a utilizar más Y Pero vamos a ver Qué tal Si lo terminan Utilizando más la gente O no Pero yo creo que sí Yo creo que sí La verdad Yo creo que sí Vale vamos a reforzar Todo esto Vamos a reforzar Todo esto Y vamos a ver Qué podemos hacer Y por qué Y por qué no se puede Poner a OSA Pues amigo Exclamación OSA Básicamente te digo Que OSA Le van a poner Mañana en el Tenical T-Server Hoy OSA No estará Pero mañana Estará Cuando se publique El vídeo Será hoy Pero Literalmente sí Mañana día 18 Vamos a estar en directo Jugando con OSA Que la meten mañana Vale Para que haya más gente Jugando Etcétera Etcétera Vale Ya no había abierto aquí Vale Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Nice Pues han abierto túnel Van a posear túnel Vamos a jugar aquí Vamos a ver qué tal A ver si ellos se pillan Un Fuce La verdad Me tiran aquí alguna Lo bueno de Fuce también Es que cuando lo pones En una pared O en una trampilla Tú puedes romperlo Porque sale como un tubito Si no lo habéis visto Básicamente tenéis el vídeo En el canal De todos los rework Pero el tubo dice Que sale Lo puedes romper Pero aunque lo rompas Siempre sale un proyectil ¿Entiendes? Entonces es una Uff Que buen prefer Pues GG De partida Me gusta gente Que buena Que buena partida Que buena Bueno que buena partida En el mapa del club Espero que os haya gustado Que buen game Si señor Tío 6 kills Segunditos Bueno no está mal ¿No? Primer puesto Se lo dejamos a otro La verdad Que el segundo No está mal ¿No? Pedazo de partida En este caso Con Fuce Amigos y amigas La verdad Que bastante Bastante ¿No?